Como Asis en el desierto Como Chacal en Antro Fresa Como Sol en Día Nublado Como Reguetonero en Un Perreo Así es en Shock en Youtube Cada día un estilo diferente Jorge Carvajal te invita a disfrutar el programa que lo lanzó a la fama En Shock Exclusivas, notas del espectáculo Buen Humor Contigo, Jorge Carvajal Bienvenido Hola que tal amigos de En Shock Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 Y el día de hoy estoy acompañado de Felipe Cruz El Filip, como estas mi Filip? Hola George, muy bien, gracias Que bueno mi Filip, hoy tenemos tremendo bombazo, verdad? Pues si, y ya sabes No, es que sabes que Mira, estoy bien nervioso y contento Pues porque ya vamos a iniciar con el programa de Mochileno Internacional Y entonces pues si, la verdad es que estoy, estoy nervioso y estoy contento Porque la verdad es un programa que se ha hecho con mucho cariño Y aparte pues si, si se han cuidado varias, varias cosas Y hasta arriesgando tu vida, ya te nos andabas yendo La verdad, en dos ocasiones Una, una por la altura, fuimos a una altura considerable Y la otra porque pues si estaba en un acantilado Y la verdad a nada de desbarrancarme Ahí tenemos una foto donde ya por poco y se nos va Si no, entonces no ibas más deprimido Imagino, si no, si la verdad Pero la verdad es que pues muy divertidos Porque toda la producción de Productora 69 Por ahí estuvimos en todas estas locaciones Y la verdad, bien bonito Ojalá nos apoyen y pues se suscriban al canal Mochileno Internacional, ¿no? Exactamente, ahí por el Facebook Pásales el link Sí, 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 ya lo van a tener para que se puedan suscribir Yo también se los voy a pasar, ¿ok? Gracias Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de Eugenio Derbez Tenemos tremendo bombazo Que la verdad es que la pensé mucho para contar esto Pero prefiero contarlo yo antes de que lo saque otra persona Entonces de antemano les digo Que a Eugenio Derbez yo le tengo mucho respeto Y creo que es de los pocos actores actuales Que se han logrado eso, ¿no? Que los medios de comunicación lo respeten Lo cuiden, lo apoyen Y yo más porque como alguna vez les conté Yo desde hace muchos años lo conocí Cuando yo iba a la escuela de actuación Que tenía su mamá, doña Silvia Derbez Ahí en la Colonia del Valle Cuando doña Silvia se enferma Y ya no pudo ir constantemente a las clases Fue Eugenio quien nos dio las clases Y entonces Eugenio era cuando trabajaba con Anabel Ferreira En el programa y demás Y la verdad es que le tengo mucho cariño y respeto Antes que nada, ¿no? Bueno Pero les tengo Oye, George Justamente por eso voy a contar lo que vamos a contar No, adelante, adelante Ah, ok Bueno Pues todos sabemos que Eugenio desde hace ya varios años Tiene una relación muy estable con Alessandra Rosalde La verdad es que los dos hacen muy bonita pareja La niña Aitana Aitana Está muy bonita Felices de la vida Viviendo en la ciudad de Los Ángeles Una casa preciosa Bueno, creo que No tengo que decir que Eugenio le ha ido súper bien Y que ha logrado lo que nunca se imaginó Pues sí Te puede gustar o no Derbez Pero la verdad es que el talento lo tiene, ¿no? Y lo tiene por herencia Digo, la señora Campanita, ¿no? Su mamá Mamá Campanita Mamá Campanita Que después descanse talentosísima Aparte era una muy guapa Sí, fue así Además, sí fue muy guapa Y además, este, súper sencilla, ¿eh? Sí Porque a pesar de la trayectoria que tenía Por lo menos cuando yo la conocí Que ya fue la última etapa de su vida Este, la señora, bueno Podías hablar con ella De la forma que podías hablarlo a lo mejor Con el barrendero de tu calle, ¿sabes? Pero sabes que lo proyectaba en la pantalla O sea, aunque le dieran personajes No, no de gente tan humilde La verdad es que sí proyecta la sencillez Aunque es distinto Y de hecho, este, también hay que, hay que reconocer Que es de las pocas actrices O la única Que a ella, haz de cuenta Estabas, estabas con ella dentro de, de la escuela Digamos, ¿no? Y entonces, este, le decía Señora, eh, ¿podría llorar? Decías la palabra llorar Y escuché a las demás ¿En serio? Así, así Mira, de buena actriz Yo, a mí me sorprendió Porque el primer día que nos lo dijo Este, nos lo platicó así Nos dijo, este Pues yo tengo la facilidad He desarrollado a lo largo de mi carrera Esta facilidad de que De que se me dice El director, tienes que llorar En este momento lloro Y se los voy a demostrar Dijo llorar Corrían lágrimas Y fue tu maestra Fue mi maestra, claro ¿Y puedes hacerlo? Ay, yo no No O si era ella, no yo Yo nomás hago, hago de la llorona Esa es otra cosa Oye, bueno Paréntesis ¿Qué crees? Ahora que estábamos haciendo mochileando Fuimos a un lugar Que ya luego les vamos a decir Donde Grabamos, ¿no? Ahorita que dijiste la llorona Grabamos todo bien Sin problema Al momento de que se comienza a hacer la edición Santo Dios Les vamos a poner por ahí el audio En los detrás de cámaras Que vamos a pasar en productora 69 Y se van a quedar en shock Lo que captó la cámara La llorona Bueno, ya te diré Ya te diré Ah, bueno Pues paréntesis fue Ya lo quiero ver Porque yo no lo he visto Ni lo he oído Vamos, se van a quedar en shock Ok Bueno, pues el caso es de que Ya, regresando al tema de Eugenio Derbez La relación entre Alessandra y él Tengo entendido que va muy bien Pero Resulta que en el medio del espectáculo Allá en Estados Unidos En la ciudad de Los Ángeles Justamente Hay una mujer De la cual les vamos a presentar En este momento La foto Muy guapa Y aquí está ¿Tú qué me dices, Filipe? Guapísima Pues es su hija, ¿no? ¿O no? Se parece a Islin, ¿verdad? Sí No, no, no No es a Islin ¿Cómo crees? También me ¿A quién más le encuentras parecido? A ver, otra foto A Dalila Polanco Dalila Dalila en su juventud Cuando andaba con Eugenio Pues cuando hacían los peluches, ¿no? Cuando andaba con Eugenio Sí, podría ser O incluso a Sara Bustani En su juventud Podría ser Pues a mí no me da tanto el parecido Sí, por la cara larga El cabello gracio Bueno Esta mujer Que no les voy a decir el nombre ¿Por qué? Porque no voy a dar pistas para nada Ni mucho menos Solamente les voy a contar esto Resulta que esta mujer Es reportera Es reportera En algún momento estuvo trabajando Para una cadena estadounidense Ahora puso su canal de YouTube Y ahí está trabajando Haciendo entrevistas Y demás Dando noticias Y todo este asunto Bueno Pues dadas las circunstancias En varias ocasiones Le ha tocado cubrir eventos Donde Eugenio Presenta que una película Que una alfombra roja Que da entrevistas por X motivo Y bueno Ha llegado esta mujer Lo ha entrevistado Le ha dado él el jonket Se sienta uno a uno Están jugando Están entrevistando Están riendo Lo que hace una reportera O un reportero Normalmente Bueno Hasta ahí todo bien Se va a su casa Esta mujer Sube la entrevista Todo muy bien Todavía le postea Eugenio Derbez Y bueno Él agradece Y demás Hasta ahí Todo parece Como normalmente Con los artistas El problema O lo que les voy a contar Que me movió mucho Fue el asunto De que según Una persona Que yo conozco Y que conoce A una amiga De esta mujer Porque todo es Ya sabes El primo Del amigo Y todo el asunto Bueno pues resultó Que esta mujer En una borrachera O en una fiesta Así de amigos De estar echando La copita Y demás Les contó A sus amigos Más íntimos Que estaba muy contenta Porque estaba Manteniendo una relación Amorosa Nada más Ni nada menos Que con Eugenio Derbez Esto le dijo ella Ellos le dijeron Pero como Pero Eugenio está casado Pero tiene además Una hija pequeñita Está con Alessandra Dijo Si Yo estoy consciente De eso Estoy consciente De que paso A ser la amante Sin embargo Estoy muy contenta Y estoy feliz De la vida Incluso Les mostró Algunas partes De una entrevista Donde incluso Según ella Hubo algunos Coqueteos O sonrisas Miradas Atrevimientos Y demás Durante una entrevista Según ella Han tenido Varios encuentros Por debajo del agua Muy escondidas Que ella no tenía O no tiene Ningún Ningún deseo De que se haga público Porque pues Ella quiere mantener La privacidad Cosa que no le creo Si es que Si quiere mantener La privacidad Pues la mantienes Ya No le dices a nadie Exacto Y menos A varios amigos En una reunión Y menos En un lugar público Donde pudo haber oído Cualquier otra persona Bueno El caso es de que Alguno de esos amigos Le cuenta A otra persona Así Y llega hasta Mis oídos Ahora Lo que yo Les estoy contando Esto No sé Si sea verdad Yo quiero pensar Que no Y que Eugenio Está feliz de la vida Con Alessandra Como lo hemos visto Porque además Alessandra Está guapísima Creo que ha demostrado El gran amor Que siente por Eugenio Están felices Con la nena Todas las cosas Creo que están En su lugar Sin embargo También Bueno Finalmente Eugenio Puede que le haya Llamado la atención Porque es una mujer Guapísima Esta chamaca Está más joven Algún desliz Quizás De una noche Y a la otra Ella dijo Es una relación O un coqueteo Porque además Eugenio Te voy a decir una cosa Que si tú estás Con él platicando También es como Coqueto natural Porque te bromea Se ríe Este Y tú piensas Que te está echando el perro Y puede ser Que haya quien lo tome así No No yo no Obvio Pero dijo Habrá mujeres Que lo puedan tomar Como Ay me echó el perro Y como obviamente A quien no le gustaría Ahorita tener una relación Con Eugenio Derbez Claro Por todo lo que implica Entonces Bueno pues Les repito Aquí esta mujer Hizo este comentario Llegó hasta mis oídos Supuestamente tiene una relación Extramarital Con Eugenio Derbez Yo quiero pensar que no No sé Finalmente Si 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 la tiene Qué mal tino para Eugenio Que haya sido con esta Con esta mujer Si es que también Ella lo dijo Pero no creo que alguien Nomás por ver una foto Se atreve a decir Pero mira también Eugenio ¿Cuántos años tiene? Como cincuenta Cincuenta y dos Por ahí más o menos ¿No? ¿Cuántas mujeres Han pasado por su vida? ¿No? O sea ya varias ¿No? ¿Cómo le bromeó a Victoria Rufo? ¿No? Con la boda Y todo este rollo O sea ya se puede burlarse de ella Se la ganó de bajar a la pobre Y Victoria ya ves que decía Yo fui quien le rogué a Eugenio Para tener una relación con él Y todo Pero yo creo que con todo lo que ha vivido Con todas las experiencias Yo creo que no arriesgaría La estabilidad laboral La estabilidad de su familia Con su hija y todo Por una aventura Creo yo que no Bueno yo también creo lo mismo Pero también hay que considerar Que llega un momento En la edad del hombre En el que a lo mejor Justamente El éxito Trae nuevo look Se ve diferente Sí se ve chavo Se ve mejor Que hace 15 años Cuando estaba en cachún cachún Se veía raro Se veía como ratoncito Sí 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 Y ahora se ve muy bien Entonces puede ser también Que todo ese tipo de cosas Le muevan y digan Ah ahorita si podría conquistar A la que se me ponga enfrente Aparte la fama Aparte lo que quieras Sí pero que más quieres Si ya tienes a Alessandra Rosales Pero tú sabes Que a ti te pueden dar Fue en este diario Y se te van a tocar frijoles charros O sea La enfermera sexy A ti no se va a saltar hubo Oye Por cierto A la enfermera sexy Que nos conocimos El 10 de mayo En el parque México Me dio su watch Y no lo apunté bien Por messenger Ay wey Mándame un messenger Tú dirás Si así es para apuntar un teléfono Como será La hora de la hora No es que sabes Que te quise mandar un mensaje Y me doy cuenta Que le falta un número No lo apunté Entonces por favor Mándame un messenger Pero si ha puesto 55 Sí El 55 sí lo tengo Mándame por favor Por messenger Tu número ya Te contacto Va a la enfermera sexy Bueno imagínense Cómo Quién será la enfermera sexy Ahí luego les cuento Mejor el delitan Lo tengo Imagínate Ay no qué horror Bórralo Bueno Pues el caso es ese Esperemos que no Esperemos que esto solamente Haya sido un chisme Que inventó alguien O que inventó esta mujer Esperemos también Que ella no ande Hablando de más Y que todo siga perfecto Entre ellos Porque hacen una pareja Muy bonita Imagínate si no es cierto Pero llega a Obviamente le va a llegar A Alessandra Pues ya por lo menos Un mal rato le hizo pasar Y la verdad es que Pues no se vale No se vale Para que andan ahora Señores Señoras Cuando vayan Y hagan sus cosas Con casados O casadas Como yo que soy discreto Como yo Exacto Sean discretos No ganan nada Con que se entere La esposa o el esposo O sea ¿Qué ganan? Ya la pasaron rico Más bien repítalo Por si quieren ¿Verdad? Léanse el libro Que se llama Un buen amante Ahí vienen muchos tips Para cómo ser un buen amante Pues nunca se dejó Ay pues deberías De sacarle copias Luego te lo paso Ay Dios que no Oye Jorjito ¿Podemos mandar saludos? Por favor Sí Mira quiero mandar saludos A Sally Que siempre siempre Nos está reclamando Sus saludos Es que nunca me mandan saludos ¿Por qué tan reclamosa? No pues porque Ya van como 30 veces ¿Sale Moliere? Exactamente Ay pero si yo le he mandado saludos Sí pero dice que tú Que quiere que se lo mande yo Ah No bueno ya Que se quede en su programa Para Estrella Iriliana Pérez Para María Graciela También Para Elizabeth Mujica Kermit Para 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 Opa Elita Aquí me salí Para este José Ramírez De Puerto Rico También Que siempre nos anda ahí Escribiendo Mandando amigo Muchas Este Muchos saludos Para otra vez El Vito ¿Quién es el Vito? El militar de Perú Ay bueno ese peruano Pues es que quiere tu número Pues que me escriba Sí pero que tú le hables Yo me encargo de negociarlo A mí no me No me gustan los metiches Que te sube a un helicóptero Apache No te estoy diciendo que soy discreto No te estoy diciendo que soy discreto Ah sí es cierto Por el río Amazonas Dice Ah bueno Machu Picchu Machu Picchu Oiga yo quiero mandar saludos a Adriana Costa Antonín de Santa Fe Argentina Muchas gracias Pronto vamos a ir para Argentina Porque ya Me esperan ¿Quién? Pues alguien me espera Mi amiga Sí vi Sí vi No para la Sí vi Lorena Scott De Australia Que cuando vamos a ir para Australia Oye me encantaría Me encantaría De hecho quiero irme a vivir para Australia ¿Saben? ¿En serio? Porque dicen que ya brincas mucho con los canguros Con los canguros Sí como no Me encanta andar a brinque Sí cuando te salga una serpio Bueno También brinco No creo que sufras mucho ¿verdad? Jesus Hernández Sánchez de Guadalajara Muchas gracias Roxana J.J. Cortés Muchas gracias Joana Andrade también de Guadalajara Gracias Lizy Mendoza No es mi parienta Pero muchas gracias Dice que está encantada con los cambios de programa Muchas gracias Yo también Juan Carlos Valles de Delicia Chihuahua Gracias Rocky Lynn Monroe Este también nos manda saludos Gracias Este Aquí mira Nos escribió alguien que se hace llamar Dreams Que me imagino quiso poner Dreams Pero como no sabe inglés Ni se le ocurre buscar en Google Ni mucho menos Entonces dijo Pues se ha de escribir con n Dreams Dreams Arsiga O arciga No sé Esta una cosa No sé si sobre mujer Perro Gato Gato No sé qué sea Pero esto dice Estas Jotas cuentan las cosas Haz de cuenta Va a empezar cuando ya dices Haz de cuenta Regrésate al pueblo donde naciste rey Y vuelve a empezar Después dice Que estuvieron Que me imagino que se lo quiso decir Escribieron Ah no Que estuvieron Quiso decir Que estuvieron en el lugar de los hechos A ver rey O reina Lo que seas Cosa Yo voy a contarle las cosas De cierta manera Porque si las cuento De la manera en que tú escribes Duermo a todo mundo Y me mientan mi madre Prefiero contarle a mi estilo Y si no te gusta Llegándole Es tan sencillo Dreams Arsiga Bueno Después le contesta otro Un mentado Cristian Murillo Córdoba Sabrá Dios Quien Que madre lo parió Dice Y lo peor Es que toda la información Que dan Es mentira O de plano No entendieron Como lo que dicen De González Siñarritu Y lo de Laura Abranigal Hazme el favor La que me va haciendo el favor Es eres tú Cristian O cosa esta De irte de mi canal Porque no me interesa Tener gente conflictiva Ni loca Ni desmecatada Aquí Aquí solamente está Gente buena onda Gente con buena vibra Y gente que quiere divertirse Y pasarla bien Y enterarse de cosas Ahora Que todo es mentira Esa es idea tuya Y es tu problema No me interesa aclarar eso Lo que dijimos De González Siñarritu Que dijimos Que anduvo con Con la novia de Luis Miguel Y que se la bajó a Luis Miguel Es cierto Ya eso está claro Eso es una realidad Que Laura Abranigan Que dijimos Que Laura Abranigan Fue muy muy Famosa aquí Cuando hizo el dueto Con Luis Miguel Eso es cierto Después yo que me acuerden Ni regresó a presentar disco Ni regresó a concierto Ni nada de eso Entonces no estés hablando de más Y lo digo Lo quise decir aquí No quise escribirlo en YouTube O contestarles en YouTube Porque quise decirlo aquí Para todos los que casualmente Ahora vienen a escribir cosas similares Porque aparte escriben casi lo mismo Que ya le lleguen No, no De verdad Que hueva estarle Batallando con esta gente Pero bueno Por otro lado Quiero mandarle saluditos A A Mariquita Lomeli Mira Me dice Hermana Te veo muy flaquita Pues mira Sí Prefiero Estar Acinturada Acinturada Acuerpada Y subliminal De botijona Y malecha No lo digo por ti No, está bien Yo no dije nada Yo no dije nada más También este Maggie Baby Que quiere saludos de Manny Ya le voy a decir a Manny Este Y saludos a Jan Jan También, ¿no? Otra Farid París A ver ¿Quién se pone Farid París? No, pues no sé Tus fans Tus fanses es No, pues no son fans Dice Pinches fotos asquerosos Vean No Pero es que esos comentarios Creo que eran para cuando estuvieras con Manny No 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 es cierto Ay, no Ah, no está la Manny Atátenlo a él, no a mí ¿Dónde está la Manny? Ya la aclaraste Va contra él, eh No, no tengo nada que ver Dice Amigo Manny, vente ¿Para qué andas? Pinches fotos asquerosos Los televisores nos tienen Shotean No, no entiendo Otro que tiene que pasar por redacción Uno Dice Una serie en este caso La vida de Luis Miguel Y estos puñales Le siguen con lo mismo Falta imaginación A ver A ver Cuando sepas de qué hablas Ven y di algo O sea, no escribas tonterías Para empezar No entiendo qué me estás diciendo Quiero pensar que dices Que por qué seguimos hablando de Luis Miguel Seguimos hablando de Luis Miguel Porque se me antoja Punto Ya ¿Qué le hacemos al tarugo? ¿No? Y si te gusta y si no Pues también llégale Y prefiero que le llegues A que sigas viéndonos aquí Y otro Ya nomás para acabar Porque ya me estoy empezando a enojar Y eso es muy malo Porque me vuelvo como La mujer maravilla Para que me entiendan Te iba a decir como Hulk Pero no No La mujer maravilla Te doy vueltas y vueltas Con tu lazo invisible y todo Sí Ahí te acuerdas Sí, cómo no O la aviónica A la de pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Porque la otra vez que estuvimos haciendo el programa Ladró mi Roque Pues perdón, aquí está mi Roque Y va a seguir ladrando porque lo traigo, punto Y es madre soltera Soy madre soltera y no tiene nana Sorry, quiero ponerle una ya, no tenemos problema Dice, pero ve, o sea por un ladrido Dice, tan mamonas ustedes Y no pueden hacer una esquina en su pieza No sé qué es pieza Con insulación para que graben ¿Qué es insulación? Ay bueno ya Namasté, namasté Y a su madre, todos los que están Echando ahí Oye, mira ya, calma, calma Saluda a gente bonita Por ejemplo, a Marta P. Triana Fíjate que ella me hizo una De recomendaciones, ¿te acuerdas El programa que hicimos de Michelle Obama? Ah sí Y que hablábamos de la teoría de la conspiración y todo Bueno, me ha recomendado libros, páginas de internet Y todo, y está muy clavada en ese rollo Y la verdad es que está bien interesante Y le parece muy bueno el programa Y también quiero mandar a Isela México Fíjate que Iselita vive en Japón, en Tokio Ah sí, me ha escrito a mí también Y sabes que habla japonés y aparte dice que nunca olvida Tiene 20 años viviendo allá Que no olvida las raíces mexicanas Obviamente, ¿y qué crees? Ya nos invitó a ser mochileando a Japón Vamos a ir ¿Cómo ves? No quiere que le mande el de hermana en japonés Pero a ver Pues que nos diga Que ya me dijo Ah, ¿ya te dijo? Osana Osana Oye, güey Así es Esa estaría, está interesante Pues así es Mira Pero mándame otras palabras Osana Y ya Yo lo armo, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero aparte Ella es lindísima, ¿no? Y dice Y les mandan saludos a mis hijos Y el marido también Luego me quiere tronar su cacahuate A distancia ¿Cómo crees? No, pues cuando vengas O cuando vayamos a Japón O cuando vayamos Pues ya ves que vamos a ir a ser mochileando Yo me quedo con tu marido Y tú con Filipe Pues ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias Tranquilo Tranquilo Ay, bueno, tú como no eres la comezola Como cuando hay Pues ya nos vamos Muchas gracias Y este Gracias a ti, Filipe No, hombre A ti Fue un placer como siempre Esto fue En Shock ¿Cómo ves? Esto fue En Shock Al estilo único de Jorge Carvajal Y con las exclusivas del espectáculo mundial No te pierdas Nuestro próximo programa Te invita Productora 69 Y Jorge Carvajal Mua